Hola, bienvenidos a un nuevo video de Canal Educa, para el nivel de cuarto básico. Somos las profesoras Bernadita Valle y Natalia Palomino. Hoy vamos a aprender sobre cómo leer e interpretar los pictogramas y gráficos de barra. La ruta de aprendizaje del capítulo de hoy es la siguiente. Primero, vamos a leer un caso que nos servirá para entender el contenido de hoy. Segundo, veremos qué son y cómo funcionan los pictogramas y gráficos. Tercero, realizarás un juego donde aplicarás lo aprendido. Finalmente, te dejaremos un desafío para que los puedas realizar en tu casa. Para trabajar en este video, te recomendamos tener a mano los siguientes materiales. Un cuaderno, un lápiz, una goma y muchas ganas de aprender. Belén está en cuarto básico y ella es la presidenta de su curso. En este, hay 36 estudiantes, incluida ella. Para el fin de semestre, quieren hacer una convivencia. Están decidiendo entre pedir pizza, sushi, hamburguesa o empanada. Por lo tanto, Belén decidió hacer una encuesta y registrar qué quieren comer cada estudiante. Belén en la pizarra dibujó una tabla y le fue preguntando uno por uno a sus compañeros qué preferían y registrando con un palito su opción. Luego de votar, todos sus compañeros y compañeras, contando su voto también, se obtuvieron los siguientes resultados. El problema es que justo tocó el timbre para salir a recreo y no alcanzaron a ver qué opción ganó. No obstante, Javier y Sofía dijeron que podían registrar la información de una manera más simple para ver qué opción ganó. Javier decidió hacer un pictograma. Le explicó a sus amigos que de esta manera sería más fácil visualizar los resultados, ya que dibujaría y resumiría los resultados. Cada tenedor representaría a dos personas. Anotó en un recuadro el valor del dibujo para no olvidarlo. Javier nos pregunta, ¿cuál es la comida más preferida por los compañeros? Exacto, la PISA es la que tuvo más votaciones, pero ¿cuántas personas prefieren PISA? Claro, son 14, hay 7 tenedores, por lo tanto, 7 por 2 igual 14. Recuerda entonces que el pictograma es una manera de representar la información, ocupa dibujos y siempre debe mostrar el valor de los dibujos. Este es otro ejemplo de un pictograma donde se registran las flores favoritas de un grupo de 30 personas, y cada flor tiene un valor de 5. Sofía dijo que ella no era tan buena dibujando como Javier, por lo tanto, les mostró un gráfico de barras llamado Comida para la Convivencia de Cuarto Básico, en el cual las alturas de cada barra representarán la cantidad de personas que eligieron esa comida. Agregó dos ejes, en uno escribió las opciones de comida, y en el otro los números graduados para mostrar las preferencias de los compañeros. Ahora Sofía nos pregunta, ¿cuántas personas quieren comer hamburguesas? Claro, si miramos la barra celeste de hamburguesas y los números, nos damos cuenta que son 4 personas las que prefieren comerlo. Debemos recordar que el gráfico de barras es otra manera de ordenar, analizar y comparar la información recolectada. Es importante dibujarlas con la altura correspondiente a la graduación. Acá podemos observar otro gráfico de barras, donde se registra la cantidad de hermanos que tienen 4 personas. Entonces, los alumnos del curso de Belén, Javier y Sofía, ya pueden concluir que ganó la opción de comer pizza. 14 personas lo prefieren, tendrán una super convivencia. Ahora ejercitemos. Podemos poner a prueba lo que aprendimos con los compañeros de cuarto básico con un verdadero y falso. Primera pregunta. Gabriel registró en este pictograma las mascotas que hay en su barrio. Cada huella representa 3 animales. ¿Es verdadero o falso que hay 9 gatos más que perros? Tómate tu tiempo para pensar y responder. Muy bien. Es verdadero que hay 9 gatos más que perros en el barrio. Hay 3 huellas más en la fila de los gatos. Como cada huella representa 3 animales, 3 por 3 es 9. Segunda pregunta. Analizando este pictograma, ¿qué hicieron en un puesto de feria? ¿Es verdad que hay más mandarinas que manzanas? Tómate tu tiempo y pausa el video si es necesario. Falso. Hay 12 mandarinas y 12 manzanas. Tercera pregunta. ¿La diferencia entre la cantidad de sillones y cuadros es 50? Tómate tu tiempo y pausa el video si es necesario. Muy bien. La respuesta es falso. Si calculamos la diferencia entre sillones y cuadros es 40. Se calcula restando 120 menos 80. Felicitaciones. Has hecho un muy buen trabajo. Has aprendido mucho sobre pictogramas y gráficos de barra. Ahora te toca a ti. Te presentamos el siguiente desafío para que trabajes en tu casa aplicando todo lo aprendido. Anda a tu closet o donde guardes tu ropa y cuenta la cantidad de poleras, pantalones, polerones, entre otros que tengas. La idea es que registres cuánto tienes de cada prenda. Puede ser en una tabla y que después hagas un pictograma y un gráfico de barra tal como vimos en esta cápsula. Por último, no olvides que puedes dejarnos tus dudas, comentarios y desafíos en nuestro Padlet. El link lo encuentras abajo en la descripción de este video. Has hecho un muy buen trabajo. Muchas gracias por aprender con nosotros y nosotras. Te esperamos en un nuevo capítulo de Canal Educa. ¡Gracias! ¡Gracias!